hola hello hello que tal todo el mundo como estáis? yo estoy super contenta ya queda menos para el EP y ahora vamos a hacer unos directos hablando un poco sobre las canciones voy a ir mirando a ver cuando entra Rema siempre se me ve el puto piercing no puedo creer que ya llega el EP por fin por fin yo también soy pistis o de los pistis a ver bueno va habéis visto el tracklist y poniéndome en los comentarios cuál es el tema que tenéis más ganas de escuchar cuáles cuáles o cuáles son los que tenéis más ganas de escuchar del EP cuál del tracklist del EP es la que tenéis más ganas de escuchar 44 44 todas ay hello cómo estás con Kea con Kea es un palo ahora cuando entré en directo con él un poco más tarde vamos a hablar del tema porque quedó muy bien Kea se iba a poner en directo un poco más tarde qué más Judas Judas es el tema con Kea sí el vídeo por cierto voy a hacer un mini spoiler el vídeo sale esta misma noche y ya veréis ya veréis ha quedado muy bien ahí viene el Dior de su hora otro tema con Rao me encantaría qué más cuántos clips tiene Ready aparte de Judas no tengo ningún otro más Ready pero tengo uno pendiente por grabar qué más todas las canciones tienen vídeo no de momento no Bad Yal por Bad Boney sí estaría muy cabrón también obviamente qué más queréis saber acerca del EP esta semana he hecho muchas entrevistas ay el Dior esta semana he hecho muchas entrevistas en plan cada tarde he hecho como 6 entrevistas o algo así en plan he hablado un montón del EP pero no sé si hay algo que queráis saber aquí estoy para responderos con Kazoo cuando en teoría tengo algo pendiente con Kazoo por ahí en teoría aún no lo sé seguro formato físico de momento este P no no va a haber formato físico cuál es tu FAB mis temas FAB son Iconic Blin Blin 44 Judas es que son favoritas todas la verdad me gustan todas Iconic Iconic es de mis favoritas también me hace ilusión porque el beat es de Pablo Feikido que es con quien empecé yo a hacer mis primeros shows a hacer mis primeros temas así que está guay poder seguir haciendo Pablo los Jutos ¿por qué no pusiste Santa María? porque siento que Santa María no encaja tanto en lo que es todo el sentido del EP como o sea los temas que he dejado siento que los puedes escuchar de arriba abajo y suena todo muy bien hola de Argentina te amo yo también los amo a todos los que estáis en Argentina esperando a que entre quea que yo creo que dentro de no mucho va a entrar remis de fiebre remis de fiebre es algo como que se me pide muchísimo me preguntan mucho ojalá no sé de momento no lo tenía planteado pero puede ser que en un futuro es la hora de la cena de Dios es la hora de la cena qué más yo también me alegro mucho de que por fin salga música nueva y la verdad es que yo sé que tardé que dije enero que dije no sé qué que dije fechas y es que sí en teoría eran esas fechas o sea pero bueno es un año que hay muchísimos lanzamientos este enero no sé también quería asegurarme de que todo quedaba bien 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 quiero quizás ya podremos explica el título bueno warm up no sé era como una o sea era un título que no se me encajaba con el con el vibe del EP porque porque en verdad es música que puedes escuchar antes de ir a una fiesta o ahora como ya no hay discotecas pues tomándote agua en tu casa también es como un poco el warm up en plan a nivel de componer y así siento que he aprendido cosas que no sabía hacer con los temas hasta ahora y siento que ha sido un calentamiento como para el disco también como para yo estar a la altura de hacer un disco y empezar a a trabajar un poco más con otro método también tengo muchas ganas ya quedan menos horas a las 12 mandarme mensajes comentármelo me da igual pero decirme que os ha parecido tengo muchas ganas de saber qué temas os van a gustar más y qué os va a parecer todos los vídeos el EP tengo muchas ganas ¿cómo sentiste cuando cambio tu vida de estar en una panadería de artista? bueno pues al final me propuse compaginarlo al principio poder hacer música temas luego ya me salía algún bolo y conciertos mientras trabajaba y al final pues con constancia y yo tenía muy claro que se me había presentado una oportunidad y que no la quería desaprovechar y con constancia trabajo y al final hago lo que me gusta me encanta hacer música pues seguí para adelante y al final dejé de tener que compaginarme y puedo quedarme solo con la música ¿en qué estás trabajando en estudio, 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 estudio hacemos cosas así como intentamos mantenernos currando al final es lo que nos gusta y siento que con lo de hacer temas cuanto más te metas al estudio mejor más pones tu cabeza en el vibe y eso básicamente se puede entrar y hablamos un poco de nuestro tema un poco un poco un poco un poco No me sale su solicitud Que ahora no sé si me ves No me sale tu solicitud A ver si me lo has mandado bien Bueno A ver Ahora sí A ver si sale Ahí está Hola ¿Se escucha bien? Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta ¿Y tú? Bien, también Vamos a romper hoy, ¿eh? Estoy full ansioso Sí Quedó súper bien el tema y el video y todo El video está muy, muy, muy duro Pues sí, porque tú estás ¿Tú dónde estás ahora? Yo ahora estoy en Argentina, en Buenos Aires En mi casa Pero ya mañana arranco para Miami Ok, ok Y yo lo grabaste en Buenos Aires, ¿no? Lo grababa acá en Buenos Aires Sí, tuve una tanda de videos Y ahí metí Judas Muy bien, pues quedó súper bien Estoy súper contenta con el trabajo de allí Sí, la verdad que las productoras se supieron llevar bien y congeniar bien para que quede muy duro el video El final quedó increíble ¿Ah? Que el final del video quedó increíble Es que era brutal los espacios O sea, quedó muy bien Era muy, muy, muy bonito Y la iluminación y todo Pero bueno, el tema está durísimo Yo creo que les va a encantar Yo creo que les va a pegar Se les va a quedar en la cabeza Porque yo lo tengo Es pedaíso, es pedaíso Si cuando me lo mandaste yo dije Ok, me tengo que sumar acá y romperla Porque el tema está brutal Sí, sí, sí No, y te quedó muy bien Incluso estoy acá Está acá al lado mío el productor con el que lo Con el que cuando vos me lo mandaste Estaba con él haciendo un tema Y me llegó y leí Y nos escuchamos y dijimos Ok, no Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto para meterle Y está acá el seca Bien Bien por grabar eso rápido Se metió, viste que Nosotros los artistas Tenemos que tener un productor ahí Que esté al dente para meterle Totalmente, sí, sí Pues bien, bien, bien por él y por grabarlo Le dimos el toque ahí Fai Se metimos fuego En menos de una hora Sí, lo sacamos en una hora En una hora lo sacamos Bien, como tiene que ser Orgánico Se siente Se siente la energía De que salió easy De que no salió forzado Y súper bien A mí me encantó La verdad Quedó súper bien El junte Muy melódicos Ahí los dos Vos estás en Vos estás en Barcelona ahora Sí Barcelona Aquí está la cosa Un poco aburrida Ahora Es que no sé cómo está en Argentina Sí, está todo bastante suave ya Como hace un tiempo Sinceramente Me alegro Tuvimos nuestra época Aburrida también Pero No sé Yo ahora este tiempo estuve medio de party Qué bien Qué bien por ti Porque aquí Aburrido Viste que es fundamental el party Para vivir Pues muy bien Me alegro Porque aquí se echa muchísimo de menos Yo ya llevo como un año así Sin Sin show Sí Ah, bueno Show no hay Show no estoy haciendo Pero sí Me voy Alguna que otra fiesta Pues bien, bien Aprovecha tú que puedes Por allá Aquí ni eso Claro, ni eso No, bueno Bueno Sale tú Sale también Todos los temas hoy Con el video Sí, sí, sí Todo, todo Sale hoy todo Aquí a las 12 horas España Estoy ya Bueno, tú sabes cómo va Tanto tiempo Tentando dejar todo bien ¿Hace cuándo te lo venís trabajando ya? Que Que no saco Un formato así Más serio La pregunta era más Cómo hace cuánto Que venís trabajando En los temas Ah, en eso En el disco Exacto Pues en realidad Mira Hice como una mezcla Porque tenía temas Que había hecho en Miami Hace un año También hace dos Y no los había terminado Los tenía como así en demo Claro Y los quería sacar Y también tenía temas Que había hecho aquí Que sentía que encajaban Así que le di una vuelta a todo Lo dejé lo mejor posible Y lo junté Así que está un poco mezclado A medias Y nuestro tema Lo produjo el guincho ¿O no? Sí Bueno En realidad Él hizo todos los temas El guincho también participó En la producción Pero yo originalmente Lo grabé en Miami Con Nelly El Arba Secreta Ah, ok Sí Entonces fue luego Aquí en Barcelona Cuando volví a coger el tema Y lo arreglé Que el guincho Le metió mucha mano también Y como que acabaron Haciéndolo entre los dos Duro Bien ahí La combinación De la lectura Sí La leyenda Sí No, no De verdad Hice todo el EP con él Y Ha sido brutal He aprendido muchísimo Me está enseñando Como a dejarnos temas A otro nivel Porque yo Vengo de Hacerlo a mi manera Andor Andor Sí Y hay que Sí, una tiene que aprender A sacar el potencial Y lo que de verdad Vale la pena Sí, sí, sí Oye Tenemos que dar ese paso Ahí Es fundamental Por lo menos para Nosotros que Siempre como arrancamos Independiente Con nuestras cosas En nuestro cuarto Haciendo nuestra música Nuestra manera Nuestros tiempos Acomodándonos Como nosotros podíamos Y ahora saber que Se amplía más todo ¿No? Como que tenemos Un equipo de trabajo Como que hay gente También a Nada Total Está bueno también Como evolucionar Tanto personalmente Como musicalmente Y artísticamente Siento que va por ahí Es brutal Es como una oportunidad Para De trabajo Pero a la vez personal Para crecer Que flipas Disciplinarte Marcarte objetivos Cumplirlos Quererte Yo la verdad Que me siento Súper blessed De esta oportunidad También me alegro por ti Por todo lo que te está pasando Gracias Gracias Ese filtro Voy a poner un filtro Voy a poner un filtro Es que quería uno Pero no sé dónde está Brutal Bueno pues eso Que gracias Gracias por el tema Y que me alegro Todo lo que te está pasando Y que te vaya tan bien Y gracias por montarte A vos A vos por la invitación Sinceramente Cuando te dije Cuando me llegó el tema Dije vamos a meterle a esto Porque está brutal No tengo muchos feeds En España Tengo creo que con Tan gana Yo te dije Que tengas un tema Como más guay Sí Vamos a hacer el tema Con Juanca Que había salido Todas Y Bien Bien Pues me alegro Duro Pero Gracias por invitarme Al proyecto Nos tenemos que juntar ¿Vas a estar por Miami? Pues tengo que intentar Ir para allá A ver A ver cómo puedo Porque está complicado Pero sí Sí El plan es ir En breves En cuanto pueda Ahí Conocernos Dale Pues gracias Por tu verso Por participar ¿Qué te pareció el verso? ¿Ah? ¿Qué te pareció el verso? Muy bacano A mí sinceramente Me gusta demasiado Está muy bien Está súper bien Rompe con el tema Con mis melodías Y se siente muy fresco Cuando entra Entra muy bien Me encantó tu verso Gracias Nada Nada Un placer Estamos en contacto Vale Gracias Por el pedazo de palo A cuidarse Vamos a romper Dale Chao Hoy las hechos de Argentina ¿Qué hora de España? Son las 10 ahora Pero las hechos de Argentina A las 12 En dos horas En dos horas sale En dos horas en el tema Juegas con Babilal Ten atento ahí Que vamos a romper Chao Adiós Gracias Chao 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 ¡Gracias!